Las noticias más importantes de este 25 de octubre, a continuación en Noticiero LPG. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamenta profundamente la ausencia del Estado de El Salvador en esta audiencia, pese a que fue oportunamente notificado, sin embargo, el Estado ha declinado su participación. Nuevamente, el Estado salvadoreño declinó de participar en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se abordó el tema de detenciones arbitrarias y la situación de privados de libertad durante el régimen de excepción. Las organizaciones defensoras de derechos humanos plantearon las diferentes situaciones que han ocurrido en El Salvador durante los 212 días en los que ha sido implementada esta medida de seguridad por parte del gobierno salvadoreño. Además, pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exhorte a las autoridades para que deroguen el régimen de excepción y toda la normativa aprobada durante este contexto. El pasado 13 de octubre, la Asamblea Legislativa extendió por séptima vez el régimen de excepción, que ha dejado hasta la fecha 55.841 personas detenidas. Además, las organizaciones contabilizan más de 80 muertes en centros penales. Pero mucha gente, pues ese ha sido el temor que han tenido. Mucha gente ha tenido ese temor de que, como ellos dicen así, ellos piensan que pueden perder el caso y que el juez puede decir, no, pues que le quede al gobierno. Si no quieren esta plata, pues no agarren nada y que esto le quede al gobierno. Entonces mucha gente ha tenido ese temor de decir, pues en vez de perder 30 mil dólares que me van a dar por la parcela, 35 mil dólares que me van a dar por la parcela, pues entonces mejor firmo es en ello. Habitantes de las comunidades Condadillo y Flor de Mangle en la Unión denuncian que autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, les están presionando para ceder sus tierras y que éstas sean utilizadas para la construcción del aeropuerto del Pacífico. Inicialmente, las autoridades de la Autónoma acordaron la entrega de viviendas, parcelas agrícolas y pagar un precio justo por la compra de sus terrenos. Sin embargo, los pobladores aseguran que el monto que les están ofreciendo es mucho menor a la inversión que por años han hecho en sus tierras. La construcción del aeropuerto en la Unión fue parte de las promesas de campaña del presidente Nayib Bukele contenidas en el Plan Cuscatlán. El Salvador recibió el primer lote de vacunas contra la viruela símica, por lo que el Ministerio de Salud aclaró que las vacunas no se distribuirán de forma masiva, como sucedió con la del COVID-19, y estarán reservadas solo para determinados casos. En ese sentido, el Minsal ha reservado las vacunas para aquellas personas con alta exposición al virus o riesgo de desarrollar la enfermedad, como el personal de salud, en especial los que procesan las muestras de casos sospechosos, así como aquellos encargados de atender a los pacientes. En la lista también se incluye el círculo más cercano de los casos confirmados de viruela símica. El fármaco tiene el objetivo de prevenir las complicaciones o la muerte por la enfermedad. Se aplicarán dos dosis, una cuando se detecte el riesgo y una segunda 28 días después. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, confirmó la mañana de este martes 25 de octubre la captura de un agente policial que agredió a un aficionado en el Estadio Oscar Quiteño de Santa Ana en el más reciente partido entre FAS y Alianza de la Liga Mayor de Fútbol. El hecho sucedió la tarde del domingo 23 de octubre en el Estadio Municipal Santaneco y quedó registrado en un video de aficionados. En este se aprecia como un grupo de agentes realiza un registro en la zona de aficionados de la alianza, pero durante el proceso uno de los policías se va a los golpes con un civil. Delgado no confirmó ni el nombre ni la delegación en la que estaba asignado el agente arrestado y únicamente dijo que tanto la fiscalía como la policía no tolerarán abusos de autoridad. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.